Fue Miss Italia, y eso es más que una anécdota porque ese título le sirvió para llegar al cine. Un torero la trajo a vivir a España y a pesar de la fama de él y de su hijo, con la suya y por sus méritos propios, es quien quiere ser Lucía Bosé. Lucía o Lucía Bosé. ¿Cómo se hace para cumplir años con tanta clase y con tanto estilo como los cumple Lucía Bosé? Yo creo que es amando mucho a la vida, ser una persona creativa, no pararse nunca y seguir para adelante, hacer todo lo que te gusta, lo que te gusta, siempre pongo a ese cuando lo tengo que meter. Y después soy una persona bastante deportiva, hago mucho deporte. Ahora he descubierto el golf y hago todos los días 10 kilómetros detrás de la bolita, como dicen. Pero así me mantiene muy vital. ¿Es tu último descubrimiento? Sí, bueno, el último, el último, tengo muchas cosas. ¿Ah, sí? Sí, pero el golf es uno de los últimos descubrimientos. Sí, me gusta mucho. Luego hablaremos de los otros, si es que nos los quieres contar. Sí, sí. ¿Te preocupa a ti la vejez? No, nunca me ha preocupado. No. Si salen arrugas, pues ahí están. También son bonitas, ¿no? Y después, es que no puedo esconder mis años, porque dicen un hijo de 30 y pico, una niña de no sé qué. Y claro, calculan y ya no. Pero no me dan ningún miedo, ¿no? Por cierto, para ti, una mujer tan bella que luego se ha visto siempre rodeada de belleza, que tiene esos hijos tan absolutamente bellos y maravillosos. Estás muy entusiasmada, sobre todo por el hijo. Sí, supongo que como todo el mundo. Sí, es verdad, sí. Bueno, a una mujer como tú, tan rodeada de belleza y con tanta belleza, ¿qué significa? ¿Qué le supone la belleza? ¿Qué es para ti la belleza? Bueno, supone muchas cosas. Sobre todo, estéticamente, es muy importante, ¿no? Yo soy un esteta y todo lo que es bello lo amo. No me gusta la vulgaridad, el cutrerío, como se dice aquí, ¿no? Amo todo lo que es bello. Y si las personas son bellas, la amo todavía más. Y sobre todo si son bellas dentro, eso es muy importante. Esa es la belleza más bonita. Yo creo que los bellos dentro son bellos también fuera. Y los feos son... porque dentro son feos. Yo creo que no existe la fealdad. Si uno se impone y quiere ser bello, yo creo que lo consigue. ¿De quién crees tú que esos tres hijos han heredado más arte? ¿De su padre o de su madre? Yo creo que de los dos, ¿no? ¿Ellos que han vivido siempre en tu casa parece que ahora han decidido independizarse? A medias, que siempre están ahí. Pero es normal, ya no. No son tantos niños. Y después la habitación de ellos siempre está, pero ellos ya tienen compañeros y ya es complicado. Y niños. Y entonces por eso van y vienen, están en sus casas. ¿Y tú te acostumbras a vivir sola? Bueno, no estoy nunca sola porque siempre, como te digo, si no es uno, es el otro, está de paso, hay amigos que llegan y todo así. De todas maneras, yo soy un personaje bastante solitario. Me gusta estar sola. Sin embargo, en tu casa de Somosaguas siempre se ha recibido a mucha gente. Mucha gente, sí. Hubo un tiempo en el que... Vivíamos 14. Pues todos los personajes de la vida, digamos, pública, madrileña, pasaban por tu casa. Personajes de todo tipo. Sí, siguen pasando, siguen pasando. Sí, sí. Me encanta. Pero necesito a veces un poco de soledad también. Me gusta. Porque si me concentro, hago cosas, creo, escribo, leo. Hablando de soledad, ¿es verdad eso de que habías pensado irte a un convento? Sí, en principio lo pensé, pero después me encontré un poco aburrido. Sobre todo porque soy una persona creativa. Si me dejaran hacer lo que yo quiero, pero no me dejan hacer lo que quiero, entonces es un poco duro. ¿Y por qué te digo por lo del convento? Bueno, porque lo que te he dicho, me encanta estar sola. Yo firmaría mañana a no salir nunca jamás ya de Somos Aguas. No me importaría. ¿Entonces por qué sales, por ejemplo? A veces pasos tres meses o cuatro sin salir, fíjate. ¿Por qué sales, por ejemplo, a hacer cine? De vez en cuando. Hay siempre un amigo que te dice, hazme esta madre o hazme esta tía. Mi hija me pregunta, ¿por qué no me haces la madre? Otro amigo, ¿por qué no me haces otra madre? Entonces vosotros me sacáis de casa. ¿No te alegres que he venido? Me encanta. Entonces, ¿ves? Estoy encantada. Me sacando. Y después esa es una ciudad que amo muchísimo. Sevilla, me encanta. ¿Hacía mucho que no venías a Sevilla? No, vengo muchas veces. Traigo muchos italianos aquí. ¿Ah, sí? Cuando vienen italianos y quieren ver Andalucía, entonces Sevilla, Córdoba y Granada. ¿Y a Italia vas mucho? Bastante. Y sobre todo ahora, no sé, me están invitando. ¿Tú para los italianos, que eres una actriz española? No, es verdad. Los italianos no se atreven. No, no. ¿Y en España qué eres? Española. Y cuando estoy... Fíjate que es raro. Cuando estoy aquí, me siento española, hablo español y pienso en español. Y después llego en Italia, pienso en italiano y hablo italiano. Es increíble. No, no tengo. De todas maneras, no podría volver a vivir en Italia, fíjate. ¿Por qué? Ah, porque me he acostumbrado aquí. Me encanta. Es un país que me sorprende cada día. Cualquier hecho. ¿No es verdad que se parecen mucho? No, no se parecen en nada. Siempre dicen que se parecen y yo encuentro que no se parecen en nada. Pero me gusta estar aquí. Ya me he acostumbrado. Tengo mi casa, los hijos y todo, los nietos ya. Ya no podría volver a Italia. ¿Estás contenta con el papel que has hecho en la película de Agustín Villaronga, El niño de la luna? Sí, porque yo admiro muchísimo a Agustín. No encuentro un director muy bueno, extraordinario. Yo creo que va a ser un director de verdad. Y la película, muy difícil de entender a lo mejor, pero es una película. Él es de una esteta, tú habrás visto, no sé si has visto la película. Estéticamente es maravillosa. Y él guida, es detallista, guida todo, las luces, estupenda. Claro, el papel es un poco extraño. Y me dijo, mira, te quiero fea y malísima. Si lo acepta, yo encantada. Y es verdad, yo soy feísima y malísima. Tú no tienes nada de fea, desde luego. Pero era el papel, era el papel. Me quería a mí, pero me quería así, me quería como destruir. Y a mí me encanta cuando hay que crear un personaje. Hay que hacer otras cosas, como en la otra película que hice, la de Márquez, La muerte anunciada. Todo el mundo me dice, pero qué horrorosa estaba. Pero es que es la madre colombiana, árabe. Tenía que estar como gorda, pelo así, maquiada, como casi ordinaria. O sea, cosa que mi hijo me dijo, no eras bastante ordinaria, tenías que haber sido más ordinaria. Pero es verdad, era el personaje. Entonces, todo se maravilla. ¿Por qué haces esos personajes? Porque creo que por una actriz es mucho más bonito crear personajes. Que hacer siempre la solita cosa. Y yo no sé, guapas o no sé qué. No, ya está bien. Oye, Lucía, no sé si tú te das cuenta, pero hablas más de tu hijo. Tú misma también hablas más de tu hijo que de tus hijas. O sea, si te he preguntado por tus hijos. Tú, tú me pinchas. Yo te he preguntado por tus hijos, pero digo que tú misma hablas más de él. ¿Es con quién tienes quizá una relación más intensa? A lo mejor, sí, porque prácticamente hacemos el mismo trabajo, ¿no? Porque Lucía es más diseñadora, es más al margen de todo lo que es cine, teatro. Y Paula es... Sí, está metida, pero como menos, ¿no? Con Miguel hay un... hay unas cosas un poco más... No sé. Sí, estáis en la misma onda, más o menos. ¿Sigues escribiendo poemas, Lucía? Escribo todos los días, me encanta escribir. Escribo para mí. A lo mejor a los demás no gusta lo que escribo, pero a mí me encanta. Es como una especie de desahogo, de... me gusta. Lucía, ¿has pensado que todavía puede llegar un hombre o ya has desechado en tu vida la posibilidad de que llegue un hombre a tu vida, otro hombre a tu vida? Nunca desecho nada, vamos. Yo siempre digo, mis ventanas y mis puertas están abiertas. El amor siempre se... hay que dejarlas abiertas, nunca hay que cerrarlas. El día que las cierras, te metes en la caja y ahí te quedas, ¿no? No, no, están siempre abiertas, lo que pasa es que no llega ese hombre, no sé lo que pasa, no llega. A lo mejor soy muy exigente. ¿Cómo tiene que llegar? Bueno, tiene que llegar esas cosas, tú sabes perfectamente, basta que uno entre por una puerta y te quedas ahí y ya sabes que es él. Pero no entra nadie. No.